Un día caminando me encontré, ay dale, se andaba bajo la noche A nadie venía a ser yo, esa lucha en el escudo, risa de leyendo Maldita Elena me hablaba y no se controlaba, diciéndome así A nadie antes de ti, nadie después de mí, en su bella me puse a decir Dame un beso que duela, me gritaba, mándale, dame un beso que sueña y me agarraré en tu tierra Dame un beso en el pecho, ni más bailo en tus cadenas, mi vida es estrella que no volví Un día caminando me encontré, ay dale, se andaba bajo la noche A nadie venía a ser yo, esa lucha en el escudo, risa de leyendo Maldita Elena me hablaba y no se controlaba, diciéndome así A nadie antes de ti, nadie después de mí, en su bella me puse a decir Dame un beso que duela, me gritaba, mándale, dame un beso que sueña y me derrame en tu tierra Dame un beso en el pecho, ni más bailo en tus cadenas, mi vida es estrella que no volví Dame un beso que duela, me gritaba, mándale, dame un beso que sueña y me derrame en tu tierra Dame un beso en el pecho, ni más bailo en tus cadenas, mi vida es estrella que no volverá Gracias, buenas noches